que tenga que ver con vivienda. No me picanteen a mí que va a pasar de verdad. Bueno, vamos a ir con la webinar de calificación. Esta es la segunda webinar de un ciclo que vamos a tratar de que sea de 10 webinars abarcando todo el proceso inmobiliario del principio al fin, completo, 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 completo. Y la segunda parte que para nosotros es la más importante es la de calificación de clientes, entendiendo al rubro inmobiliario como un rubro de filtro y no de convencer clientes, sino de filtrar clientes y no convencerlos como se suele entender a la venta, que coincido que la venta es ese pequeño convencer, pero nosotros le damos más peso al marketing que a la venta en las operaciones. Empiezo con una intro, como empezamos siempre, para que tengan un poquito de contexto. A mí, el que me asesora para dar charlas, me dijo que tengo que empezar construyendo autoridad. Así que siempre digo esto, soy corredor inmobiliario, licenciado en administración, estudié económicas, estudié filosofía y letras edición, lo abandoné. Siempre tuve interés por aprender cosas y encontré en el rubro inmobiliario algo que me divierte hasta el día de hoy, con un montón de desafíos, un montón de cosas por mejorar y muy enfocado nosotros y yo particularmente en hacer marketing inmobiliario. Y por eso cuando vos pones inmobiliario en YouTube, sale mi cara como primer resultado, segundo, tercero, etc. El modelo de negocios nuestro, de Lola, mío y de todos los que hacemos de inmobiliarios, es un modelo de red inmobiliaria empoderadora de corredores inmobiliarios independientes que empezó hace un par de años, en muy poquitos años, en enero del 2021 teníamos esta oficina de la muerte con paredes verdes, éramos 15 personas nada más en total, en total, en total en el equipo y en una oficina de 140 metros. En enero del 2022, tan solo un año después, ya teníamos 210 metros en recoleta y éramos 48 personas en el equipo y ahora en agosto del 2023, creo que este número, no sé ni siquiera si está actualizado al día de hoy de agosto, pero a la webinar anterior éramos 109 personas en una oficina de 500 metros en Palermo, Hollywood, muy copada y esto denota un crecimiento del 627% de crecimiento en dos años y medio, así que con esto básicamente termina el chivo, somos la segunda red inmobiliaria más grande de Buenos Aires, con 36 inmobiliarias adheridas a inmobiliarios, tan solo después del líder de Buenos Aires, que es RIMAX, y muy lejos del segundo, que es Century 21, y empezamos con la charla y se terminó el chivo. Como dijimos la vez pasada y como vamos a repetir específicamente en todas las webinars, creo, de acá en adelante, nosotros creemos que el valor no surge del trabajo, sino de los deseos que los bienes satisfacen, a diferencia de una idea más bien establecida en Argentina y en todos los países latinoamericanos, de que el trabajo humano genera valor automáticamente, yo al menos creo que eso no es así, y coincido con este muchacho Eugen de Bom Bom Bawerk, de 1851, que escribió en Capital e Interés, que el valor no surge del trabajo, sino de los deseos que vienen. Y esto quiere decir que ustedes pueden trabajar un montón y facturar poco, o trabajar poco y facturar un montón, y eso va a depender del valor que perciba el cliente final. Y esto es medio contraintuitivo en Argentina. Y vamos a ir a panorama general de lo que hablábamos la vez pasada en prospección, repaso mínimo. La webinar de prospección la dimos hace dos semanas nada más, hace dos semanas. Hace dos semanas había propiedades en venta en Buenos Aires, 123.000 propiedades en venta. Ahora mismo hay 119.000. Como decía antes de empezar, está bajando la oferta en Buenos Aires. Entonces, sin embargo, a pesar de que baja, baja, baja la oferta, que haya 119.000 propiedades en venta, frente a tan solo 3.300 ventas por mes, quiere decir que lo que vamos a hablar hoy de calificación es más importante que nunca. Porque si ustedes van a tasar una propiedad y la agarran y la trabajan exactamente igual que como trabajan, el promedio de los 33.000 inmobiliarios que hay en Buenos Aires no van a vender nada de lo que van captando. Y esto es el panorama que yo veo una y otra vez, y 4.000 veces de colegas que se me cruzan conmigo y me dicen, che, Santi, no se vende nada. Está bien que vos vendés optimismo, pero decime la posta, no se vende nada, ¿no? Yo le digo, hay 3.320 ventas por mes. Hoy tuiteé algo que es realmente interesante, que el líder de Buenos Aires, que hace alarde público de cuánto va vendiendo, cosa que nosotros no hacemos, tiene 45 reservas por semana. O sea, cuando vos hacés la cantidad de semanas que tienen promedio un mes, son 190 reservas de venta por mes. 190 por mes. O sea que estas 3.320 ventas por mes no se distribuyen de forma equitativa entre los inmobiliarios. Si se distribuyesen de forma equitativa, sería una venta cada 10 meses. El inmobiliario promedio haría una venta cada 10 meses. Pero si hay un solo broker que tiene 190 reservas de venta en un mes, quiere decir que el promedio de los inmobiliarios no está en una venta cada 10 meses, sino en mucho menos, porque hay un pequeñísimo grupito que se está llevando muchas, muchas ventas. Y una de esas magias es la prospección de ese grupo que vende. Otra de esas magias es la calificación y los siguientes webinars que van a venir, pero hoy vamos a hablar de calificación. Y para hablar de calificación quería hablar dos o tres cosas, pero primero quería sacarme encima esto de cómo calificar compradores, porque básicamente no nos importa mucho, pero quería decirlo porque puede llegar a ser importante para alguien. Y es lo siguiente. Nosotros, como decíamos la vez pasada, manejamos dos embudos de conversión. Un embudo de conversión de compradores y un embudo de conversión de vendedores. El embudo de compradores se ve como ven en pantalla, y esto está bueno que lo anoten para armar su propio embudo, que de 600 visitas web, la mitad recorre en 360 nuestra propiedad o ve el video completo. Y de esos, el 10% más o menos consulta por la propiedad, y acá entra la calificación de los compradores. A la mitad no le mostramos la propiedad. No porque acá no lo quieran ver los 30. Los 30 quieren ver la propiedad, pero a la mitad no le mostramos la propiedad. Y después de una de 15 visitas presenciales sale una reserva y casi la totalidad de las reservas se convierte en ventas. ¿Y qué quiere decir? Que a la mitad no le mostramos la propiedad. Que a esa mitad, en realidad a los 30, pero a la mitad leemos que está respondiendo a las preguntas de calificación del comprador, y por eso los descartamos entre comillas, 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 tratando siempre de agregarle valor y tratarlo bien. Y esas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿che, necesitas vender para comprar? Y esto está bueno. Lo voy a decir todo rápido porque no le vamos a dar mucho tiempo a esto de los compradores, porque esto es lo menos importante. Lo más importante son las tasaciones y los vendedores. Pero, ¿necesitas vender para comprar? Esa pregunta valida necesidad. Y te ayuda a no perder el tiempo porque si la persona tiene que vender, primero tiene que vender. Mucho antes que comprar. Y tiene que ir a tu visita, al menos con una reserva, de su propia propiedad. A mí me llama poderosamente la atención que haya inmobiliarios que muestren la propiedad sin preguntarle, ¿che, necesitas vender para comprar? Y al menos si te mienten, está todo bien. Si te mienten y pasan el filtro, está todo bien. Pero al menos hacer la pregunta. Che, segunda pregunta, ¿cuándo necesitas mudarte? ¿Por qué necesitas mudarte? Y esto no es como un cuestionario de tipo pregunta, 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 y el otro como respondiendo todo nervioso, que sea un caos comunicacional. Sino de a una de las preguntas y que alguna de estas va a encajar y ya te das cuenta rápido si la persona es posta o no. Che, hace mucho que estás buscando, a veces te responden, sí, estoy buscando hace un año y medio. No, no, entonces no tiene ninguna necesidad de comprar. O sea, obviamente puede haber un milagro, pero de vuelta, como hemos expresado más de una vez acá en estos webinars, nosotros laburamos con información estadísticamente relevante, que es la forma en la cual se hacen estos embudos. Si yo laburo en base a milagros, nunca voy a tener un embudo de conversión. Siempre voy a estar jugando a la lotería con los clientes. Es decir, laburando a todo lo que se pueda, diciéndole que sí a todos, y de vez en cuando alguno va a comprar, y obvio. Pero sin embargo, eso es jugar a la lotería inmobiliaria. Lo que nosotros proponemos acá es laburar con números que sean estadísticamente relevantes y que, en consecuencia, uno pueda sistematizar el esfuerzo que hace y todo el tiempo haga lo mismo obteniendo el resultado que pretende esperar. Pero en un número grande. Si yo tengo una sola propiedad, quizá el embudo no se parece a este que estoy mostrando en pantalla. Pero cuando tenga 20 propiedades, se va a parecer a este. Yo ya capté 20 propiedades bien captadas, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, de esas 20 propiedades bien captadas, ya puedo esperar 10 ventas. Y ya sé cuánta guita voy a cobrar. Ya lo sé. Solamente es hacer los laburos que hay que hacer. Volviendo a esto de compradores, otra pregunta para compradores, ¿cuál es tu presupuesto máximo? ¿Estás buscando ya con alguien para ver si lo representa algún otro inmobiliario? Porque ahí podés hablar con el otro inmobiliario y preguntar, ¿cuántas propiedades viste? 42. No, no, ya está. Ese cliente no va. ¿Una propiedad de cuántos dormitorios estás buscando? ¿Tenés idea de cuántos metros cuadrados aproximadamente? ¿En qué barrio? No sé qué. Esas preguntas no es tanto por la respuesta, sino es porque haya una respuesta. ¿Se entiende? Porque si vos le preguntás, ¿una propiedad de cuántos dormitorios estás buscando? Y la persona te dice, y no sé, 2, 3, 4 ambientes. Listo, no es un comprador. O sea, está empezando el proceso de búsqueda y te va a hacer perder el tiempo a vos, que quizás estás yendo desde Barracas hasta Palermo, una hora para llegar, media hora para mostrarle la propiedad, una hora para volver, invertiste 3 horas en alguien que ya sabías de antemano que no era un cliente. ¿Está bien? Entonces, con esto liquido esta primera parte de compradores que no nos importa mucho, y voy a ir a los compradores, a los de los vendedores que nos importa bastante más. Como decíamos la vez pasada, y estos son los números de la vez pasada sin actualizar, pero ¿por qué no importa? Porque lo que importa es el número que está acá, en estos círculos, que quedó bastante fea esta slide, pero la hice yo. Que es más o menos el 90% de la gente que te consulta por una propiedad, no va a comprar esa propiedad. A vos, más o menos. Ahora voy a volver a la slide anterior. Pero, y el 90% de los que publica propiedades no las venderá. ¿Está bien? La oferta está bajando, ahora este número es aún menor, la demanda está subiendo, por lo tanto, debiera ir cada vez convirtiéndose más, pero tiende al 90%. Y por esto, es que hay negocio en el rubro inmobiliario, porque si el 90% de las consultas no compra, y el 90% de la gente que publica una propiedad en ventas no la vende, unir esas dos puntas del 10% es muy, pero muy difícil, por eso hay inmobiliarios. Y ese es el desafío. Para mí el desafío ese es puramente de calificación de clientes. Porque una vez que vos calificás a los clientes vendedores, recién ahí le podés dar valor agregado. Si vos laburás con cualquiera, es imposible que des valor agregado, y esto es uno de los filtros que nosotros hacemos al sumar inmobiliarios a inmobiliarios. Es tipo, che, viene una persona, me dice, che, Santi, ¿vos con quién laburás? Le pregunto yo, che, no sé, Maximiliano, ¿con quién laburás vos? No, yo laburo solo, hago todo yo. Perfecto, listo, excelente. ¿Y cuántas propiedades tenés en cartera? 150 propiedades en cartera. Ahí ya, para mí es una alerta roja, fulminante, es como no podés tener 150 propiedades vos solo sin ayuda, es un delirio místico total, porque encima, después te pregunto, che, ¿cuántas estás vendiendo? Y me decís, una cada dos meses, algo así. Es una locura. O sea, 140 y pico de clientes vendedores van a hablar pestes de vos, porque no les estás dando valor en absoluto. Y si quisieses dar valor, no lo podés dar, porque no te dan los costos para 150 propiedades, hacerle foto, foto, fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con drone, máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios, y amo el ambiente virtual. Es tremendo. Esto me indigna muchísimo. En consecuencia, volviendo al embudo de conversión de propietarios vendedores, el nuestro se ve de la siguiente manera, que es lo que hablamos en la pasada, y ahora vamos a hablar de por qué de 12 pedidos de tasación pasamos a 6 tasaciones efectivamente realizadas, pero de 120 contactos, más o menos, si sos muy, muy bueno, te va a salir una tasación. De esa tasación, de ese pedido de tasación, la mitad lo vas a hacer, ¿está bien? Y de eso, uno de tres lo vas a captar en este contexto. Recién veíamos con uno de los chicos acá en De Inmobiliario hoy a la mañana, le mostraba mi número del pasado, y le mostraba que en el 2018, de no me acuerdo cuántas, de 20 tasaciones, había sacado, no sé, 13, 14 ventas, una cosa delirante. Porque esto es uno de los temas que vamos a hablar hoy, de la diferencia de un mercado de vendedores y un mercado de compradores. Estos números que están acá son de este mercado del demonio, en el cual vos a la mitad de los pedidos de tasación los tenés que rechazar porque el tipo no va a vender en este contexto del demonio, ¿está bien? Y después acá perdés el 66% de las tasaciones que efectivamente realizás porque dos de tres no van a tener lo que nosotros llamamos NURC, que ahora se los voy a mostrar, y que en base a eso se va a hacer la charla de hoy, lo que venga de acá en adelante, que NURC es necesidad, urgencia, realismo y capacidad, que es lo que buscamos en un propietario vendedor. Rearmando el embudo de vendedores de otra forma, nosotros tenemos tres embudos aspiracionales para los que empiezan en el rubro y es, che, si vos podés hacer 350 contactos bien hechos en el año, debieras sacar en el año 36 pedidos de tasación. Si vos haces bien la calificación de lo que estamos hablando hoy, vas a hacer 18 tasaciones en el año. De esas 18 tasaciones debieras captar seis propiedades y de esas seis propiedades debieras vender tres propiedades. Con tres ventas de ticket promedio, ya estás en 18.000 dólares al año de comisión bruta y eso hay que ver cómo es el split en el lugar en el cual labures o lo que sea y si esto te cierra o no te cierra. Esto para mí es bastante deprimente, un embudo aspiracional digno es al menos seis ventas por año que involucran 12 captaciones, 36 tasaciones, 72 pedidos de tasación y 720 más o menos contactos si sos bueno convirtiendo de contacto a pedidos de tasación. Como ven acá, de 72 a 36, la mitad que es 36, le tenés que decir que no le vas a tasar la propiedad y eso es bastante heavy y es básicamente lo que vamos a hablar hoy de cómo utilizando el NURC se pueden dar cuenta si ustedes van a perder el tiempo en una tasación o no van a perder el tiempo. ¿Está bien? Punto menos uno antes de hablar del NURC que creo que es lo que viene ahora, viene después de esto. Y acá en pantalla yo les muestro los primeros pedidos de tasación que yo tenía y un mini Excel que yo hacía en el 2016-2017 yo anotaba en un Excel cuando alguien me pedía una tasación y después anotaba la razón del no, o sea, por qué no había captado yo la propiedad y si la había vendido la pintaba en verdecito, acá le borré los números para que no me cuenten las costillas y acá la fuente a través de cuál venían los leads. ¿Está bien? Entonces, esto los invito a hacer a todos porque si no, no van a ir aprendiendo sobre calificación cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor porque no vas a poder sacar conclusiones de che, ¿por qué estoy yendo a un montón de tasaciones y no las capto ninguna? Y tenés que anotar concretamente por qué está pasando eso. Por ejemplo, la primera tasación que yo fui en mi vida me la rechazaron porque le consideraron que mi comisión era cara. Claro, no tenía idea de nada y cobraba 3% de comisión al vendedor entonces me rechazaron con alegría. Listo, nos vimos en Disney. Después, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta tasaciones que fui no eran vendedores. O sea, yo fui y por una calificación como la que voy a mostrar hoy pero más pedorra porque no la teníamos tan purida en ese momento no la tenía tan purida en ese momento yo bueno, eran todos no vendedores. Como ven acá en la fuente en general había una correlación de la gente desconocida que venía por algún método de prospección pedorro por ejemplo email marketing sobre una base random en general me traía tasaciones que no eran vendedores. Entonces me traía tasaciones en las cuales iba a perder el tiempo y esto es muy importante linkearlo con la webinar anterior de prospección por eso nosotros jodemos todo el tiempo con que el mejor método de prospección es el plan sistemático de contacto sobre la base de relaciones. Fíjense que cuando yo empiezo en el rubro las primeras ventas que hago que lo que está pintado de verdecito es un referido de un colega de mi propia oficina porque yo recuerden que antes de agosto del 2016 había puesto una inmobiliaria de compradores me había ido mal y me metí en un RIMAX para aprender cómo funcionaba el rubro. Bueno, entonces una venta de un referido de un colega ¿por qué? Porque iba todos los días a esa oficina de 9 a 18 sin parar todos los días siempre ahí molestando entonces cuando alguno tenía alguna propia pedorra se la pasaba al pibe nuevo que recién empezaba. Entonces era un método de prospección mío. Después segunda venta de un conocido mío tercera de un conocido cuarto de un conocido quinto de un conocido sexto de un conocido conocido no referido entonces lo importante es para empezar a hacer girar la rueda en el rubro inmobiliario tenés que tener una base de relaciones que te pueda dar algo y después sobre esa base de relaciones hacer un plan sistemático de contacto es decir hacer web marketing yo estos emails que mandaba todas las semanas no eran tanto para generar leads nuevos sino para que toda la gente que me conocía a mí de cualquier lado por ejemplo había hecho una base de todos los amigos de Facebook de todos los que tenían la libreta de direcciones de Gmail de todos los que tenían Whatsapp y de otros lugares había hecho una mega base y a todos esos les empecé a mandar los mails además de gente medio random a las cuales les llamaba landings para que me dejen el mail y ahí les empezaba a mandar que son estos desconocidos vía mailing que figuran como fuente pero también entonces al principio lo más interesante es que la mayor cantidad de ventas venía de conocidos y en segundo lugar de referidos el año siguiente en mi segundo año ya completo dedicándome a propietarios vendedores venía más de referidos que de conocidos lo cual también es medio loco pero lo que vamos a hablar hoy es esto de la razón del no por ejemplo acá no capté esta propiedad porque no era vendedor en esta otra tardé en tasar o sea tardé en tasar y cuando ya tipo entregué la tasación y qué sé yo ya la había captado otro hay que ver si era vendedor o no era vendedor ya otras esas cosas no las sé otra no era vendedor otra no era vendedor otro me rebatió la exclusividad y otra no la hice o la rechacé como ven al principio los primeros meses rechazaba muy pocas tasaciones yo porque además era un mercado diferente al actual era un mercado de vendedores donde los vendedores tenían el poder de negociación hoy estamos en un mercado de compradores donde los compradores tienen el poder de negociación pero es interesante ver esto de la razón del no primera invitación si van a anotar algo el día de hoy lo primero que hay que anotar es che hagamos un Excel como dijo este Santi que no sé si sabe algo pero empezó la charla diciendo que hizo una red inmobiliaria de cero y que más o menos funciona o sea que algo debe haber entendido del rubro inmobiliario y listo y tipo hacer un Excel viendo cuál es la razón del no cuando hace una tasación y no se capta y por otro lado la fuente de cada tasación para empezar a la prospección focalizar en lo que funciona y por otro lado para aprender de esas razones del no cuando empezó a pasar el tiempo yo no tenía ninguna tasación en la cual la razón de no era una objeción o sea no perdía ninguna tasación por el 3% de comisión no perdía ninguna tasación porque la exclusividad no querían darme la exclusividad no perdía ninguna tasación por los 120 días y no sé si hay alguna otra ahí y solo y esta sí y solo perdía tasaciones por precio de mercado era por che vale 90 no yo por menos 120 no lo vende 90 pim pum pam pim pum pam explicación explicación no logro hacerte ver la realidad parte del NURC que vamos a hablar ahora listo entonces no la capto porque yo te digo que no pero vos me lo querías dar y yo te digo no por 120 no la captamos ¿está bien? entonces eso es interesante bueno hablando de calificación cualquier tipo de venta arranca con una calificación de prospecto no es solamente el rubro inmobiliar cualquier cualquier venta empieza con una calificación y calificar es el proceso mediante el cual podés determinar si un prospecto cumple con los requisitos necesarios básicos que vos determinás para ser considerado un cliente consiste básicamente en aplicar un filtro y por eso nosotros acá hinchamos 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 con esto de che loco consiste esto del filtro en la magia del rubro inmobiliario y acá entra la pregunta de ¿por qué creen que tiene sentido hacer un filtro en vez de agarrar a todos los clientes que uno pueda agarrar? ¿cómo pensé con micrófono no en el chat Carolina Fabiana conectada Nico en el auto si no está manejando el de al lado puede hablar Marcelo Carlos ¿cómo pensé? no se me copa nadie estamos aniquilados yo creo que es para es importante hacer el filtro para no perder tiempo lo que pasa que a veces no queremos escuchar un no o no queremos escuchar lo que nos tienen que decir porque es algo que nos va a sacar la captación en realidad no queremos enfrentar la realidad pero es no perder el tiempo está bueno justo el otro día hablábamos en Twitter de los de los mambos psicológicos que tenemos todos y esto de no aceptar la realidad es como está en el DCM es una enfermedad mental que nos pasa a todos y coincido con Carolina gracias por comentar alguien habría levantado la mano y no le dimos el audio Tommy dale nomás Santi ¿qué haces? creo que tenemos que entender nosotros que no todos los vendedores van a ser clientes nuestros a partir de ahí creo que te ayuda a filtrar mucho más no queremos trabajar con todo y lo interesante por eso mostré esta slide medio ripilante de diseño Tommy ¿ese fondo es tuyo? ¿es posta? es espectacular ¿dónde estás? vivo en Panamá me vuelvo loco excelente bueno pero por ejemplo en Buenos Aires habría que ver cuál es el número panameño pero probablemente también sea porque en todos lados pasa esto de que gran parte de los que están publicando en venta no es que algunos no van a ser clientes nuestros pero otros no son clientes de nadie y sin embargo les publican la propiedad eso es lo curioso en Buenos Aires 90% de los propietarios vendedores que tienen propiedades en venta no las venden nunca no con nosotros o sin nosotros o dueño vende o con LJ Ramos o con Tisado o con Lepor o con quien sea no las venden con nadie entonces hoy más que nunca es importantísimo calificar a los clientes porque un montón ni siquiera son clientes y por otro lado si vos estás en un mercado recontra saludable con una demanda impresionante como era por ejemplo Estados Unidos el año pasado donde vos tenías a los compradores en fila para comprar propiedades igual ahí debiera filtrar clientes para elegir a los clientes con los cuales vos podés agregarle valor y que vos vas a disfrutar ese proceso yo he laburado con gente con inmobiliarios que agarraban cualquier cliente que los tenía cagando que los trataba súper mal y yo decía no podés tipo querete un poco no podés trabajar con esta persona no podés entonces el proceso de calificación no es sólo de lo objetivo que vamos a hablar hoy sino que hay algo muy personal de si ustedes tienen feeling o no con la persona no es necesario laburar con todos los que van a vender debiéramos elegir con los cuales nos vamos a llevar mejor porque ese después te va a referir y es lo que conté al principio de che mi primer año casi todos mis negocios eran de conocidos pero mi segundo año casi todos mis negocios eran de referidos y eso sólo pasó porque elegí buenos clientes porque yo podría haber elegido clientes con los cuales me llevaba mal por mi propia personalidad con lo cual me llevo mal con mucha gente yo a diferencia de algunos de ustedes que son mejores vendedores que yo pero yo particularmente me llevo mal con muchas personas entonces si yo empiezo a laburar con todas esas personas no me van a referir a nadie en cambio si empiezo a laburar con las personalidades que se llevan bien conmigo el año siguiente y esto es muy de largo plazo también hay que tener una visión más de tipo salir de esta pedorrada de el dólar de 800 pesos y ver el año que viene por ejemplo Tommy desde Panamá lo puede hacer más claro es un país más serio entonces Tommy está viendo de acá a un año lo que puede pasar con los clientes que está trabajando hoy así que eso me parece súper interesante para nosotros ese proceso de calificación se hace haciendo preguntas 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 y más y más y más preguntas que la de los compradores ya los vimos lo pasamos rápido pero ahora vamos a empezar con las preguntas preguntas y preguntas de la parte vendedora y para organizar esas preguntas nosotros inventamos este acrónimo acróstico no sé cuál es la palabra en español que se usa para decir cuando no sé si alguien sabe cuál es la palabra correcta cuando vos con una letra definís cada concepto y acá es la N de necesidad la U de urgencia la R de realismo y la C de capacidad ¿por qué inventamos esto? para que cuando nosotros vayamos a una tasación no tengamos que memorizarnos las preguntas porque lo que empezamos a ver nosotros acá cuando empezamos a ver cursos de esto es che, todo muy lindo Santi pero vos estás totalmente loco y te memorizaste las 20 preguntas que hay que hacer pero una persona normal que no esté chapa como vos no puede memorizarse todas las preguntas que hay que hacerle al cliente en consecuencia inventamos este concepto de NURC para que la persona cuando va a la tasación tan solo recuerde NURC 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 entonces cuando va preguntando cosas o se va dando la charla naturalmente va repasando en la cabeza che ya validé que tiene la necesidad validé que la necesidad es urgente validé que tiene la capacidad pero es realismo validé y ahí como te acordás de eso haces una pregunta que chequee realismo está bien me siguen hasta acá vamos todavía entonces vamos a repasar las cuatro letras barra conceptos y cuáles creemos y lo hacemos si quieren entre todos al menos ahora con Carolina y Tommy que han participado si podemos elaborar un poco qué significa esto de validar por ejemplo la necesidad la primera N de necesidad para nosotros es identificar que haya una razón que justifique ese vender en este caso ese vender y que vaya más allá del deseo y ahí la clave es esa diferencia entre querer y necesitar especialmente en un mercado de compradores como en el que estamos ahora y como segundo concepto y lo hablamos después es identificar al decisor que muchas veces no es el propietario entonces ustedes ese NURC tienen que verlo en el decisor no en el propietario necesariamente yo he tenido más de una vez que voy a tasar y le digo che quién es el propietario de la escritura no soy yo pim pum pam y después o decide el hijo o decide el padre o decide la mujer o decide el sobrino que sabe de economía o quién carajo sé entonces ahí hay que ver quién es ese decisor para hablar con ese decisor para ver si quiere vender o no y se necesita dentro de ese querer agarrar esto de querer y necesitar si quiere vender después poder evaluar con preguntas 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 si necesita vender primer pregunta ultra hiper clave que para nosotros es la base de todo el NURC es por qué querés vender y nosotros vimos gracias Horacio por mutearte que el 90% de los inmobiliarios no le pregunta al propietario vendedor cuando va a la tasación por qué quiere vender y esa es una pregunta abierta que la otra persona va a charlarte un rato y te va a explicar cosas y ahí cuando te va explicando cosas vos podés hacerle preguntas que guíen la respuesta a que vos entiendas si el tipo tiene necesidad o no por ejemplo qué pasaría si en menos de 30 días encontramos al comprador de tu casa esa pregunta a muchas de ustedes les parece picante porque quizás no tienen la personalidad para hacer esa pregunta hay que ver cómo la rearman para que no sea tan picante si no se bancan esa picantez pero esto es como si necesitas vender y te traigo un comprador en menos de 30 días es una buenísima noticia entonces la respuesta de la persona tendría que ser descorchamos un champagne Santi qué pregunta me estás haciendo una gilada de preguntas en cambio otras personas te responden no pero cómo en menos de 30 días pero me dijo Josefa que se tarda un año en vender en este contexto listo y eso si vos no hubieras preguntado estas dos preguntas no te hubieras enterado que la persona pretende vender en un año en un mercado bajista donde los precios bajan cómo va a vender en un año entonces ahí ya está regalado pum te vas a otra cosa después si ves que la respuesta de lo que vas charlando no tiene mucho sentido podés repreguntarle Che ¿cómo llegaste a la decisión de vender ahora? y podés agregar si querés picanteza esa pregunta de en este contexto del demonio en que la clase media está ganando 450 dólares por mes y estamos en los sueldos más bajos en más de 100 años en Argentina eso si ves que el chabón tiene una posición política que te permita hacer esa pregunta si no vas cantando ahí otras cosas ¿estarías dispuesto por ejemplo a alquilar un par de meses si encontramos comprador para tu casa antes de encontrar algo para vos comprar? esa puede ser que no la respuesta pero sin embargo tener necesidad pero si es que sí ya te garantizás que la persona tiene necesidad ¿se entiende? entonces esto de tipo che tener anotadas esta pregunta ¿por qué querés vender? después del ¿por qué querés vender? che ¿qué pasaría si en menos de 30 días encontramos al comprador de tu casa? y después che ¿cómo llegaste a la decisión de tomar a la decisión de vender? y después che ¿estarías dispuesto a alquilar un par de meses si encontramos un comprador para tu casa antes de que vos puedas comprar? bueno todas esas preguntas no es necesario que vos te las acuerdes tipo checklist en la reunión y menos que menos que las hagas de forma aparatosa una tras otra como un interrogatorio fulminante pero sí si vos te acordás tipo che NURC y te dicen alguna cosita vos ya está no vas a hacer ninguna pregunta de necesidad porque quizás ya descubriste que tienes una necesidad aposta pero a mí lo que me pasa todo el tiempo y ahora voy a ir a la parte de urgencia pero quiero terminar esto con lo de identificar al decisor que ya lo dijimos pero lo repito en la parte de necesidad para mí sí o sí hay que hacer preguntas que te ayuden a ver si el tipo la tipa el tipi con el quien estás hablando vos es el que va a decidir o no es quien va a decidir entonces ahí terminaste con la parte de necesidad que es la primera N de necesidad y la necesidad va pegadita a la urgencia lo del NURC van como las dos juntas necesidad urgente es che estoy embarazada tengo que mudarme en los próximos cuatro meses porque después voy a estar súper embarazada y no me quiero mudar con ocho meses embarazo porque la mudanza es estresante y no quedo estrés en el mes ocho embarazo esa es una necesidad urgente muy evidente y esa urgencia nosotros la definimos como un límite temporal bien definido que tiene que tener como máximo ocho meses de acá al futuro porque si me decís no, en un año y medio me voy a ir a vivir a Alemania ¿y por qué estás vendiendo ahora en vez de vender el año que viene? y tiene que haber ahí una razón que justifique porque esa necesidad es urgente un año y medio antes de la emigración que puede existir pero vas a tener que preguntar che pregunta ¿en cuánto tiempo necesitas vender uniendo esta necesidad de urgencia? y ahí cuando te responden te explican y no sé qué y si no se vende ¿qué hacemos? porque ahí podés dar un sentido de che yo le pongo todo lo que puedo poner a este rubro pero sin embargo la mitad de lo que capto no lo vendo y ahí esa sinceridad también te suma puntos del lado de la confianza entonces es como che la mitad de lo que yo publico en venta no lo vendo este es el mejor porcentaje de Buenos Aires igual podés tratar de decirlo de forma de che la mitad no lo vendo pero sin embargo en el mercado en general el 98% de lo que se publica en un mes no se vende y aproximadamente el 90% de lo que se publica no se vende nunca entonces el mercado está al 90% no lo vende yo estoy en más o menos la mitad no lo vendo entonces ¿qué pasa si estamos en esa mitad que no se vende? Eduardo y ahí es como escuchás y ahí quizá el tipo solo te dice no bueno si yo veo que estás haciendo el máximo esfuerzo y no se vende bajaremos el precio gloriosa tipo se te prende ahí la alegría pero sin embargo hay que saber leer bien si no te están diciendo lo que vos querés escuchar o posta te están explicando de verdad una necesidad urgente que te va a dar información otra que tiene que ver con todo esto es che ya pediste otras tasaciones y ahí te empieza a explicar ¿a quiénes? che ¿y en cuánto te recomendaron publicar la propiedad? y ahí empezás a entender más de este NURC sin decirle completamente a preguntas dirigidas a che decime esto del embarazo que tenés que cuatro meses muertes etc cuando vos te cruzas con un propietario que ya pidió otras dos tasaciones que vos sos el tercero que todos le recomendaron publicar en un valor más o menos parecido y va a elegir por propuesta de valor estás en el mejor de los mundos porque el tipo está trabajando para poner en venta su propiedad no es que de recontra pedo encontró a alguien y pidió la tasación just in case sigo haciendo preguntas y ustedes me pueden interrumpir o tirar preguntas que ustedes hacen que también está bueno pero es tipo che ¿por qué pensás que hay solamente 3200 ventas ahora? perdón me estoy anticipando a lo que viene ahora que es el realismo realismo tipo che ¿por qué pensás que hay 3200 ventas por mes y 100 no sé cuántas mil propiedades en venta? vos le preguntás al cliente lo cual es medio bizarro pero vos le preguntás al cliente che ¿por qué pensás que solamente se venden 3200 y hay 120 mil en venta? y ahí ves si el tipo o la tipa ya tiene realismo antes de empezar a explicar vos sobre el contexto y esto también es importante porque yo veo muchos inmobiliarios inclusive acá que nosotros pecamos de sobre informar a la gente de cosas que es che ¿para qué te metés a explicar media hora del contexto cuando si vos le hubieras hecho esta pregunta al cliente el cliente quizás ya está reentendido del mercado y ya sabe que está sobre ofertado que los sueldos están aniquilados que no hay crédito hipotecario que se yo entonces ya no necesitas explicarle nada de todo eso la persona ya tiene realismo solita cuando vos le preguntas che ¿por qué se venden 3200 ¿por qué crees que se venden 3200 por mes y hay tantas en venta? entonces te sirve zarpar realismo para nosotros es esa validación de que el propietario tenga los pies en la tierra en relación al precio al tiempo de venta y a las condiciones involucradas en esa compra venta ¿está bien? y este realismo va a depender de en qué mercado estás por ejemplo no sé el amigo Tommy en Panamá en qué tipo de mercado está pero acá en Argentina estamos en un mercado de compradores ¿qué quiere decir esto de compradores versus vendedores? en un mercado de compradores el poder de negociación lo tiene el comprador y en un mercado de vendedores el poder de negociación lo tiene el vendedor en términos genéricos no porque nosotros acá que captamos bien las propiedades en precio bien comercializadas hay propiedades que vendemos hoy sin negociación entonces es como che Santi me estás diciendo en el mercado de compradores después voy te reservo una propiedad y no me negocias ni un dólar y no porque ya está en precio o sea que esto es un concepto general del mercado en general ¿y qué quiere decir esto de mercado de compradores? el mercado de compradores el poder de negociación lo tiene que comprar ¿por qué? porque hay menos cantidad transada y precios a la baja que esas dos cosas involucran un montón de cosas atrás involucran que el salario está aniquilado que no hay crédito hipotecario etcétera y en el mercado de vendedores es el opuesto es aumento de la cantidad transada y aumento de precio si ustedes en un mercado de vendedores se cruzan con un propietario que tiene poco realismo pero no es un totalmente psicótico que está fuera de la realidad bueno en ese caso pueden ceder un 5 10 15% de valor de tasación en el mercado de vendedores porque saben que con el tiempo el precio va a alcanzar a lo que esta persona psicótica dejo de la realidad está pidiendo sin embargo tienen que ver si quieren trabajar con esa persona que parte de la charla y en el mercado de compradores no tiene ningún sentido yo me cruzo con gente acá que cede en la tasación 15% por sobre el valor de tasación y es como pero que clase de delirio místico es esto si vos cedes 15% el día 1 y el mercado va a la baja el año que viene la propiedad va a valer 10% menos por lo tanto el semestre que viene va a valer 5% menos o 4 o 6% menos y vos estás 15% arriba entonces cuando logres bajar 8% 7% o algo así vas a seguir súper arriba del mercado y el mercado va bajando hay un gráfico de Gary Keller que es un hipercrack el fundador de Keller Williams la inmobiliaria más grande privada del mundo que te muestra dos líneas y te explica esto del mercado de compradores con dos líneas una línea que va bajando el precio oposta y la de arriba el propietario bolas tristes que va siguiendo al mercado de atrás yo me he cruzado con vecinos míos yo 2018 2019 como tuiteé hace poco estaba en un debate comillas comillas con el resto de los inmobiliarios yo diciendo los precios no solo están bajando sino que está todo dado para que sea mierda en el futuro aún más y el mercado en general diciendo los precios todavía suben y yo decía me están cargando hubo una devaluación de 20 a 40 pesos 100% de devaluación licuación fulminante de los salarios de la clase media y van a subir los precios de las propiedades lo que subía en ese momento eran los valores de lista no los precios de cierre y dado eso un montón decían suben los precios suben los precios bueno lo que sea en ese contexto yo vendo una propiedad mía y tenía vecinos de mi propio edificio con propiedades en venta en ese momento yo publico mi propiedad en 160 lucas y 160 pedía un vecino mío con su departamento a refaccionar 160 160 yo vendo en 156 mi vecino 160 no vende pues estaba refaccionado el mío estaba refaccionado de nuevo entonces el mío estaba bien tasado el del mío estaba mal tasado pero no estaba delirantemente mal tasado estaba por arriba del valor de mercado pero no tanto por arriba y empieza a bajar el precio el de 160 mi vecino yo vendí me fui al edificio chau no vengo en Disney cuatro años después ahora esa persona sigue con su propiedad en venta pidiendo 80 mil dólares entonces el nivel de mala praxis de algunos inmobiliarios es realmente increíble o sea ¿quién está captando esa propiedad en sobreprecio que viene hace cuatro años en venta y siempre viene siguiendo al mercado de atrás y ahora esa propiedad ponerle que valiese 70 lucas tiene que estar 72 lista y venderse ahora y se terminó si es que quiere vender ahora pero le hicieron perder a ese propietario más plata que la que el tipo ganó trabajando los cuatro años y esto que es muy loco es algo que nos cuesta a todos decir ay Santi pero no le estoy sacando 10 mil dólares a Menganito que es una persona de clase media y le costó mucho conseguir esta propiedad ¿cómo la vamos a publicar en 140 en vez de 160? porque 160 seguro que conseguimos a alguien a 150 no vas a conseguir a nadie en 150 porque 156 vale un departamento refaccionado a nuevo en el mismo edificio exactamente igual entonces tiene que valer menos ¿cuánto menos? averigüémoslo pero menos entonces cuando vos salís en ese valor estás cometiendo un error gravísimo y eso puede ser porque el propietario no tiene realismo o porque el inmobiliario no tiene realismo pero acá estamos hablando de evaluar al propietario si el propietario no tiene realismo porque cuando te responde esta pregunta de por qué hay tan pocas ventas frente a tantas propiedades en venta vos podés tratar de educar a ese propietario para ver si entiende el contexto difícil que estamos viviendo si no lo entiende no tiene realismo y necesita tiempo para entenderlo y ese tiempo para entender el mercado que lo gane con otro o sea ustedes no tienen que ser quien está ahí ocho meses educando al propietario hacen lo que pueden en la tasación y listo y la última la C de NURC es la capacidad que tiene que ver con que el propietario pueda llevar adelante esa operación con los recursos que tiene disponibles y esos recursos no son solo económicos sino que también son psicológicos es decir esta persona que tiene que llevar a cabo este momento tan estresante tiene la plata para mudarse del 2 al 3 ambientes pero además de eso tiene los recursos emocionales que hay que tener para poder atravesar este proceso nosotros más de una vez vemos casos en los cuales en la propia tasación en la tasación ya se sabe que la persona no está en sus cabales emocionales para poder hacer este proceso tan estresante entonces ¿por qué llevan adelante 6 meses de trabajo de sangre, sudor y lágrimas para terminar con el resultado que ya se sabía que iba a pasar desde el día 1 que es esta persona no puede vender porque tiene que vender deshacerse de 40 años de acumulación de objetos que tiene en su casa y después mudarse a un 2 ambientes no lo puede hacer hoy quizás en el futuro está en el lugar emocional que tiene que estar para poder hacerlo pero hoy no lo puede hacer y ustedes no son psicólogos algunos sí son psicólogos que están acá pero igualmente aunque sean psicólogos no están trabajando de psicólogos o sea están trabajando de inmobiliarios en consecuencia no pueden tratar de ver cómo mejorar ese proceso de cambio o acelerarlo para que se pueda hacer ¿está bien? y entonces acá esto de la capacidad económica barra psicología che, preguntas ¿hay que resolver algo antes de vender? para ver si te explican no, porque la sucesión no sé qué y ahí te explican ellos solos que todavía no les salió la declaratoria de herederos y es como veo una y otra vez propiedades que se cargan que inclusive nosotros mismos fallamos en estos procesos que estoy explicando acá nosotros mismos fallamos a veces en che, pero cómo puede ser que nos venimos a enterar que no salió la declaratoria de herederos en este momento en que ya trabajamos bastante y pusimos un montón de guita al pedo acá en esta propiedad y bueno porque no se hicieron las preguntas en el momento cero en el momento de la tasación y ahí después vienen preguntas más de che vendiste alguna casa alguna vez antes cómo te fue y esa pregunta de che vendiste alguna vez alguna casa te va a hablar de esa capacidad emocional que la persona tiene o no tiene para hacer esa operación está bien porque cuando vos ves que una persona no sé si yo no fuese inmobiliar y alguien me viene a hablar a mí le diría me mudé ocho veces en no sé cuántos años muy pocos años me mudé ocho veces entonces como este ya está no tiene un dilema emocional para poder hacer la mudanza lo va a hacer está bien en cambio otro caso es no tengo 60 años y nací en esta casa wow ahí hay que hacer muchas preguntas cuando una y esto nos pasa una y otra vez una persona nace en una casa en Palermo Hollywood en un lote que vale fortuna y 60 años después va a vender la casa va a vender la casa dudoso permitime dudar y nosotros acá tenemos más de una vez casos de casas que la persona vivió 60 años en la misma casa y cuando el proceso avanza 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 después de 6 meses de laburo se reserva ese negocio después dice no 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 al final no y también era evidente porque no estaba esa sede en URQ de la capacidad emocional para hacer eso y eso es clave después otras preguntas que no hablamos hasta ahora tipo necesitas vender para comprar para que te puedan explicar en ese me mudo cuando preguntaste por qué venden a veces te dicen me tengo que achicar y no es obvio que vende y necesita esa plata para comprar quizás ya tiene la otra propiedad entonces si ya tiene la otra propiedad ¿por qué no te mudaste si ya tienes la otra propiedad? y ahí la conversación va por otro lado entonces no es uno o el otro es tipo ¿por qué vendés? necesitas achicarme ya estoy grande tanto de toda esta casa con dos plantas ya después no voy a poder subir al piso de arriba y necesitas vender para comprar ese dos ambiente que querés con vista de la plaza luego ya lo tengo el dos ambiente con vista de la plaza y entonces ¿por qué? no te mudaste antes y ahí quizás sale una razón que te valida muy fuerte el NURC o que te antivalida el NURC nosotros acá todo el tiempo nos pasa había un caso acá que se estaba discutiendo que estaba buenísimo que es muy común porque pasa de vez en cuando pasa el mismo caso que es la persona en general una madre se harta de los hijos y los quiere echar de la casa de los hijos grandes ¿no? tipo dos, tres boludos que tienen 30 años y no se van de la casa nunca entonces ahí la pregunta es che pero ¿por qué ahora? es la pregunta porque el tipo tiene 32 años ¿por qué ahora? tipo vas a vender la propiedad y te vas a mudar y eso te va a servir de excusa para que todos papanatas no puedan seguir viviendo con vos porque vas a tener un departamento más chiquito y básicamente los obligas a independizarse bueno ese por qué ahora a veces tiene una razón muy buena de no sé porque Robertito ahora sale con una chica que la verdad que es un desastre y no la soporto más bueno listo entonces tenés una razón quizás ahí de ahora cambió eso en consecuencia apareció su NURC pero si nada cambió es como ¿por qué ahora? tipo ¿por qué no pasó esto cuando el pibe el más grande tenía 25 y cuando tenía 26 y 27, 28, 29, 30, 31 ¿por qué ahora que tiene 32 es el momento clave? quizás hay algo que de verdad se le estalló ya fue la gota que rebalsó el vaso pero hay que ver esa gota si existe porque si no en este contexto donde posta las propiedades están muy baratas en Buenos Aires y solo vender que tiene NURC completo en otro contexto como decíamos acá antes de por ejemplo esto de mercado de compradores versus vendedores a veces en ese mercado de compradores versus vendedores si esta R no es tan fuerte igual la operación se hace porque es esperar un poquito de tiempo y se logra ese precio hay veces que en un mercado de vendedores es el buen mercado en esos mercados hay veces que un propietario te dice no, yo quiero probar si alguien me paga 200 lucas yo lo vendo yo tuve un cliente mi mejor cliente del 2018 que mi mejor cliente del 2018 su NURC entre comillas era me parece que esto está todo carísimo quiero vender todas mis propiedades y ahí yo las preguntas era pero vos estás loco estas propiedades son de una sociedad si vendés todas las propiedades y no las reemplazas vas a pagar 30% de ganancias sobre toda esta tarasca gigantesca porque están comprados a un precio el año del repedo donde el valor de compra es casi cero y me dijo y si Santi voy a pagar 30% de ganancias está bien y cuando vi que no pestañeó por pagar 30% de ganancias dije increíble o sea va a vender de verdad y con él vendimos casi toda la cartera que tenía de propiedades solamente creo que me quedó una que no pude vender porque era realmente imposible y a precios que hoy se verían como delirantemente altos porque vendió todo en el 2018 entonces cuando hoy lo veo digo che este chavos es un capo o sea y el NURC ahí era que le parecía un delirio que las propiedades en Buenos Aires estuviesen más caras que en otros mercados más desarrollados le parecía un delirio el precio de las propiedades en relación al histórico de Buenos Aires el precio de las propiedades le parecía un delirio en relación al histórico de sueldo de Buenos Aires y en base a otras razones entonces era como che un mini NURC porque si no conseguíamos el precio que él quería por cada propiedad no se vendía ninguna pero como no eran precios delirantes para ese contexto hoy serían una locura total hemos vendido un 2 ambientes en Palermo a 240.000 dólares por ejemplo en esas propiedades un 2 ambientes a 2.40 y no era o sea cuando yo las tasaba era tipo me daba 2.20 me daba 2.20 o 2.15 y era como si conseguí 2.40 lo vendo si no, no y ahí yo salía con 2.46 en mercado de vendedores que subían los precios todo el tiempo que no había oferta delirante como hay ahora y ese 2 ambientes por ejemplo se vendió en 240.000 dólares y no era sobre libertador con vista al polo era un 2 ambientes cualquiera 2.40 entonces esto del NURC es muy relativo al mercado los que están en otro mercado que no es el de Buenos Aires o en Argentina quizás están en otra realidad pero guarda que esto cambia muy rápido y está bueno los libros de Gary Keller para entender esos cambios de mercado que te dejan desfasado porque por ejemplo aquel amigo panameño Tommy que estaba ahí si ve empieza a tasar todo teniendo en cuenta que es un mercado de vendedores como poníamos acá y dice no, que no tengan realismo total yo publico todo quizás se le acumula cartera el mercado cambia y listo nos vimos un dinero y se te acumularon 100 propias y no vendiste nada así que conclusión de esto de todo esto que hablamos hoy otras preguntas que no vimos pero que son medio como que no van relacionadas al NURC pero que tienen que ver con esto de filtrar clientes che, ¿sabés cuáles son los gastos a la hora de vender? que esto tiene que ver un poquito con el realismo porque no saber cuáles son los gastos requiere que vos se los expliques y quizás cuando le explicas los gastos la persona sale cagando porque dice no, pero voy a perder 10% entre la compra y la venta y sí entonces ahí quizás no le dan los números para hacer esa mudanza que pretendía hacer que tenía todo un Excel armado en base a zona prop cualquier cosa que no tiene ningún sentido entonces hay que hacer ese repaso de cuáles son los gastos para vender y cuáles son los gastos para comprar para ver si existe ese NURC completo si no existe el NURC no los tomen como clientes no pierdan el tiempo porque sólo van a poder agregar valor y dar una propuesta diferencial a sus clientes propietarios vendedores si sólo trabajan con quienes tienen NURC y esto es así no, no hay mucho para darle vuelta y acá agrego un ejercicio que nosotros tenemos el onboarding que es el curso que nosotros le damos a los inmobiliarios adheridos a inmobiliarios que se suman cuando empiezan uno de los ejercicios que tenemos es este que se los propongo por si alguien se copa me puede ayudar y es por ejemplo che, pregunta o tema van a hacer falta 40 mil dólares además de la venta para comprar el 4 ambiente que querés ya los tenés estos 40 mil dólares esa pregunta ¿qué intenta validar dentro del NURC? Capacidad Perdón Darío no te llegamos a escuchar Capacidad Uy, te escuchamos muy mal Darío perdón Capacidad Te escuchamos que es capacidad me gusta pero se escuchó super mal no sé por qué se escuchó tan mal gracias Darío entonces esto de las 40 lucas evalúa capacidad porque si la persona no tiene ese dinero no va a poder hacer la transacción y yo de vuelta veo todo el tiempo otra vez hago mea culpa nos pasa a nosotros también que publicamos propiedades en venta para una persona que necesita mudarse a otra cosa y nunca se le preguntó a la persona si dispone de la diferencia o por ejemplo lo de los gastos que dije antes quizás estas 40 lucas es porque tiene en cuenta los gastos pero sin gastos quizá eran 20 entonces la persona pensaba 20, 20, 20, 20, 20 y cuando llega el día D dice ah pero yo no tengo 40 Santi yo digo no péguenme tres tiros acá o sea nunca se habló de esto de las 40 hasta ahora una locura total otra pregunta barra afirmación el mes pasado se vendieron 1400 propiedades sobre 125.000 publicadas ¿por qué pensás que pasó esto? ¿qué intenta validar esta pregunta? un realismo gracias Darío exactamente si la persona ya te lo explica solo no tenés que hacer más nada por explicarle realismo no tenés que meterle media hora de contexto aburriéndolo ya sabes ya está listo pasás de página a hablar solo de por qué te tienen que elegir a vos y no a otro o por qué cómo hacerlo solo no sé otro chamuyo otro tema otra cosa otra ¿qué pasa si publicamos la propiedad y la semana que viene conseguimos una reserva? ¿qué valida esto? en primer lugar yo pondría urgencia segundo necesidad exactamente es la urgencia de la necesidad básicamente como bien dijo Darío ¿por qué? porque si la persona me dice sale con miedo y esa necesidad puede ser que exista la persona va a emigrar ponele pero va a emigrar en nueve meses y si el mes que viene se reserva se le complica la vida en vez de facilitarse de la vida quizás entonces ahí evalúas che la necesidad existe de verdad pero no es urgente entonces básicamente evalúa la urgencia de la necesidad al igual que la que sigue que es che cuando nace tu bebé y la que sigue ¿por qué estás vendiendo en este mercado donde se vende tan pero tan poco? realismo exactamente y la siguiente ¿qué vas a hacer si en cuatro meses no logramos vender la propiedad? nada las cuatro juntas podría ser exactamente pero también tiene que ver con la urgencia y la necesidad si te responde muy bien esta pregunta vos vas a validar que en la primera autorización de venta la propiedad se va a vender si te responde algo gris quizás ya vas a che esto quizás se vende en el mes 5 o 6 que se yo y si te responde algo negro ya sabés que no lo va a vender nunca y la última ¿no te parece que tenemos que juntarnos con tu hermana para charlar sobre el precio? ¿qué valida esto? esta vez con Trump la necesidad si volvemos para atrás realismo para mí como bien dijo no sé el que habló primero que no era Darío es dentro de la necesidad está lo del decisión yo hablé pero no estoy no estoy vamos José Gutiérrez todavía exactamente como dijo José se refiere a la necesidad porque dentro de esa necesidad está identificar al decisor entonces acá lo que a nosotros nos pasa todo el tiempo es hablas con una persona con una persona con una persona y por la charla te das cuenta que la hermana pesa mucho entonces es como che y esta pregunta es muy ¿te parece si charlamos sobre el precio con tu hermana? porque si no lo que va a pasar es que vos le comunicás al tipo toda la información y cuando va a hablar con la hermana no le cuenta la oferta delirante que hay lo mal que están los sueldos lo mal que están los créditos hipotecarios sino que solamente le dice 100.000 dólares dijo el chabón de la inmobiliaria y ahí se desmoronan todos los argumentos de precio porque los argumentos de precio tienen que empezar con nunca hubo menos crédito hipotecario el salario está por debajo del salario promedio del 2002 esto es real la oferta el año pasado alcanzó su máximo histórico ahora está bajando pero sin embargo sigue siendo delirante y dos o tres argumentos más que demuestran el caos en el que vive Argentina y después de eso decir la propiedad vale 100.000 dólares en vez de 200.000 como valía hace 5 años y eso es distinto a que vos le digas toda la información a una persona y después cuando esa persona hable con su hermana le diga el de la inmobiliaria se fue al joder acá dice 100.000 te acordás que hace 5 años lo tasaron en 200 bueno este pibe dice 100.000 y cuando está comunicado de esa forma no hay forma que la hermana decida aceptar la realidad o sea ese realismo de la hermana no se va a ver igual esto es con trampa porque en realidad lo pusimos en necesidad pero es como del NURC completo esto de identificar al decisor pero nosotros lo pusimos en necesidad porque la necesidad tiene que ser del decisor bueno último concepto y con esto liquidamos y estamos muy bien de tiempo porque son las 3 y podemos tener un ratito de preguntas como lo pensamos con Lola es che no pregunten todo al mismo tiempo y si bien no tienen que hacer las preguntas al mismo tiempo es importante que averiguen todo lo que se pueda y esto nosotros lo decimos una y otra vez una y otra vez una y otra vez de che la pretasación es un proceso de investigación sobre el propietario no sobre la propiedad la propiedad es fácil la ven tres fotos miden cuánto está piden el plano de subdivisión y mensura lo que sea ya está ya van a saber cuánto vale la propiedad eso es fácil lo que es difícil lo que es siempre una incógnita y un misterio y es divertido es leer al propietario o a los propietarios porque hay muchos que te dicen sí Santi necesitamos vender empieza la conversación con necesitamos vender y después te enterás de que ya lo tuvieron cuatro inmobiliarias y hace dos años que está en venda entonces ahí la conversación entera va a depender de si algo cambió o no cambió nada si no cambió nada no tienen que agarrar esa propiedad si ya está hace dos años en venda pero si sí cambió algo ahora quizás puede ser que ahora sí tengan NURC y no lo tuvieron los dos años anteriores nosotros hemos tenido propiedades acá que hemos vendido que han venido de un montón de tiempo con otras inmobiliarias y en parte porque algo cambió no sólo por la magia de comercialización que tenemos nosotros sino porque de verdad el propietario aceptó y cayó en realismo después de dos años de perder el tiempo y esto es todo de vuelta toda esta charla se basa en el embudo de conversión de propietarios vendedores que cuando vos lo ves con una venta abajo se ve 120 contactos si sos bueno son 12 pedidos de tasación la mitad los tenés que rechazar y estos dos de tres que de tasación a captación no captás tendría que ser tu decisión obviamente si están en el primer año en el rubro puede ser que te pase que te rechazan por la exclusividad puede ser que te rechacen por la comisión puede ser que te rechacen por la otra gilada pero después del primer año ya nadie te podría rechazar tenés que tener clarísimo cómo rebatir esas objeciones cómo ser mejor haciendo lo que haces y en consecuencia si acá perdés 4 de 6 es porque vos rechazás 4 de 6 entonces acá vos rechazás 6 de 12 y acá vos rechazás 4 de 6 y por eso a estas dos les podés dar el alto estándar de calidad que te termina dando una venta por mes pero si no es imposible porque si vos acá estás 12 el mercado en general trabaja captando estas 12 le piden 12 tasaciones y el mercado en general capta 12 capta 12 de 12 pedidos de tasación pésimo si ya sabemos que el 90% no va a vender o sea por qué vamos a agarrar estas 12 pedidos de tasación y convertirlos en captaciones cuando sabemos que es mucho mejor un embudo así y porque con estas 12 siempre está la ilusión de hacer 12 por 6 mil dólares y todos piensan que se van a hacer millonarios en un solo día error último chivo de inmobiliarios.com que es mi red inmobiliaria es la única red inmobiliaria focalizada en la marca personal de ustedes y no en la nuestra y esto es lo que nos convirtió esto quedó desactualizado en la segunda red inmobiliaria ahora segunda red inmobiliaria más grande de la capital federal y de Gran Buenos Aires en cantidad de inmobiliarias adheridas y si alguno cree que lo que nosotros hacemos acá tiene sentido para lo que ustedes necesitan ahora de inmobiliarios.com para reunirse y se pueden unir gracias a todos por participar de este webinar y ahora vamos a preguntas hablamos de lo que ustedes quieran gracias Tommy gracias Carolina gracias Darío por participar y hacer más divertida la charla si quieren hacer preguntas aprovechen ahora tenemos creo que media hora agendada más no me acuerdo cuánto pusimos de preguntas con Lola alguna pregunta Fabi Carolina Gaby Carlos Rodrigo Rodrigo participó la vez pasada Marcelo participó la vez pasada Patricia perdón Rodrigo creo que no te escuchamos no sé si tenés un tema con el micrófono vamos si quieren con Marcelo y Rodrigo soluciona el tema de los micrófonos Marcelo ¿cómo va? ¿qué haces Santi? ¿cómo te va? bueno yo trabajo con Diego de Nichilo que vos bien lo conoces lo queremos a de Nichilo vamos todavía uno de los reyes del sur sí sí un fenómeno Diego mirá yo te con esto que hablaste la vez pasada y esta vez vos hoy mencionaste mucho lo del tema del vendedor ¿no? lo que por ahí puede costar lo del tema del vendedor pero ¿qué pasa también? está costando también el comprador porque ya el comprador cuando te va a ver una propiedad ya sabe de lo que estás hablando porque ya investigó y está o sea es como que está costando es como que viste antes de decirte mirá yo cuento con tanto dinero no a ver cuánto sale y a ver cómo es bueno vamos a ver ah y acá y me han dicho uy poneme entra a la cama y no a la mesita de luz o sea te buscan esas cosas viste pero eso estaría bien porque el que te hace un montón de preguntas es un comprador de verdad claro pero eso no lo veo como mal no 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 pero ¿sabés qué pasa? vos vas con el comprador ese vas a ver una propiedad y por ahí después querés enganchar en otra propiedad como para decirle mirá por ahí tengo esto y me han dicho vos lo único que querés hacer es vender sí sí yo quiero venderte pero a ver es como que que está costando está está costando que el comprador realmente te compre o se convenza de lo que le estás mostrando parece que viste sos un chanta que eso es razonable igual es razonable que en este mercado que está todo en venta se pongan más fifí los compradores es razonable o sea eso para mí no tiene no tiene solución y al contrario es ahí aplica la frase que nosotros decimos a veces de che si es fácil no es negocio claro o sea justamente como es difícil lo que vos estás describiendo es difícil la mayor parte de los inmobiliarios no lo puede hacer en consecuencia ahí está el negocio o sea en lo que vos estás definiendo ese es el negocio o sea en esa dificultad o sea no hay solución perdón Marcelo claro no 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 y después bueno están los compradores los vendedores que hoy están bastante conscientes de la situación que está en el sentido y si el dólar no sé dónde vamos a ir y bueno si bajar un poquito la propiedad porque por ahí está elevada o sea hay un panorama medio medio raro medio raro así que bueno no sé muchas veces quería quería hacerte esta esta pregunta decir qué suele pasar cuando el comprador viste vos vas a a mostrar y te dice no este no este no este no vos no sabés si realmente quiere comprar o no sé no tengo ni la más pálida idea Marcelo que responderte ante eso pero para mí es el desafío sí personal de cada uno exacto el NURC del comprador es lo que hablábamos hace un ratito de esas preguntas de calificación de comprador de necesitas vender para comprar cuándo necesitas mudarte por qué necesitas mudarte hace mucho que estás buscando cuál es tu presupuesto máximo ya estás buscando con alguien no sé qué todas esas preguntas te van a definir ese tipo va a comprar o no va a comprar después si compra después de 20 visitas y las 19 que no compra está rompiendo la bola como decimos con todo ese detalle 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 y para mí ese es el desafío no hay nada para hacer la joda es que yo veo muchos que están haciendo tour de compras con gente que no son compradores ese es el problema pero ese que no es comprador para mí no no tiene ese perfil de de ser jodido entre comillas en buscarle el pelo al huevo claro si no y son propiedades más lindas en general yo siempre cuento el caso de un colega de Miranda Bush que contó una vez que hizo una búsqueda y vio más de 100 propiedades con una señora y en la propiedad ciento no sé cuánto la señora le confesó que el psicólogo le había dicho que necesitaba salir y hacer cosas y a ella le gustaba ver propiedades entonces vio más de 100 y ahí tipo es como no te la puedo creer o sea y eso pasa en el mercado pasa y bueno sí 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 y llega un momento que vos decís bueno listo chao pero para mí hay que decir basta en la visita 20 si no se dio no se dio y si no se dio después puede ser que se dé pero para mí no hay que hacerlo porque si no estás jugando al juego de la lotería inmobiliaria que es lo que dije sí en la presentación no 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 por supuesto hay que jugar el juego en 15 visitas tenés que encontrarle la propiedad fin listo Santi fenómeno gracias Marcelo gracias buenas tardes ahora sí Rodrigo vamos todavía tuve que cambiar de dispositivo bueno te preguntaba dos cosas uno para abandonar un desvincularte de un cliente que estás mostrando la propiedad y te das cuenta bueno define cómo vas a sacar su propiedad de tu cartera esa es una de las cosas y después te iba a preguntar si ibas a a dar webinar también de criterios de tasación o yo generalmente lo hago por comparativo pero bueno entiendo que quizás puedas eh dar o no por eso te consultaba pregunta dos que es más fácil de responder va a haber una webinar de tasación nosotros igual recomendamos tasar por comparables pero por comparables de precios de cierre y no de valores de lista y eso va a requerir de que si trabajas solito Rodrigo y su alma tengas que hacerte amiguito de otros inmobiliarios porque si no no vas a tener data cuando vos te empezás a ser amigo de otros inmobiliarios empezás a tener data y en base a esos precios de cierre posta que tienen tus colegas por ejemplo en el sur Marcelo puede dar fe de que Denichilo con Dimitri y con un par más son amiguitos se comparten los precios de cierre y ahí tienen algo de valor porque Denichilo sabe a cuánto está cerrando Dimitri viceversa y así entonces cuando vas a tasar un 3 ambientes en Barraca sabés dónde está parado qué clave bueno eso lo vamos a ver en otro webinar no quiero dar demasiado detalle de eso y lo del chau cliente la forma en la cual yo digo no es tratando siempre de agregar valor es como valor 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 no que es cuando también me hablan por whatsapp y me dicen che tengo una tasación en no sé dónde de Joraca y yo la rechazo porque ni siquiera se la refiero a un colega por cómo está la charla ahí es como para mí hay que hacer esto 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 valor 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 y después yo lamentablemente no puedo trabajar esa propiedad no porque la verdad que sería porque estoy leyendo este chat y me doy cuenta que no la vas a vender nunca sino porque no sé o tengo la cartera ya completa o no estoy trabajando ahora Barracas o no sé si me va mucho de zona el segundo cordón de Gran Buenos Aires o lo que sea sin ofender al propietario que ya lo tenés que ya lo tenés bueno ahí podría ser lo mismo tipo si vos haces que lo vamos a ver después en otra webinar también todos los viernes un estatus contándole al propietario lo que va pasando y viernes a viernes le va diciendo lo que pasa y el tipo después de cinco viernes no baja el precio a pesar de que vos le estás diciendo que estás dejándolo todo en la cancha y no pasa nada ahí en el quinto viernes es lamentablemente si no bajamos 10% el precio ahora yo no puedo seguir trabajando esta propiedad y no tendría por qué ofenderse el propietario si vos se lo decís bien y con data y diciendo che mi tiempo es este solamente puedo tener 10 y ni hablar si estás con alguien yo no puedo por ejemplo hacer algo que funciona muy bien que es echarle la culpa a otro pero sí invito a los que están conmigo que hagan eso conmigo o sea que digan no Santi no nos deja tener más de 10 propiedades en cartera y yo ahora ya capté 2 propiedades más y la verdad que si esto no lo vendemos a mí no me no puedo no me lo permiten no es que no quiero trabajar con vos me encantaría poder trabajar con vos pero no me permiten trabajar más de 10 propiedades y eso tendría que ver límites que vos repitas constantemente para que no sea uno a uno y por la cara pongas estas condiciones sino que de verdad te pongas el límite de máximo 5 propiedades en cartera pero las 5 en precio las 5 en barrios con demanda las 5 de ticket que vos sabés que se va a vender las 5 bien comercializadas con todo lo que dijimos que son las 6 cosas que siempre hablamos acá y eso hay que decir que no hay que decir que no porque si no se te desmadra se te desmadra el negocio y la vida entonces es como hay que decir que no o te llevas mal con la persona listo la verdad es que no encuentro la forma de que nos podemos llevar bien listo chau y la persona se ofende listo es un problema tuyo no mío listo chau pero veo como que mucha gente labura con todos con gente que no va a vender con gente que no tiene NURC con gente que te trata mal y es como capo más en este contexto es porque otra cosa yo me junto acá a veces con Millo Millo mal y que cuando se juntan con otro inmobiliario el otro inmobiliario está regalado porque el otro inmobiliario piensa no esta persona tiene 100 propiedades tiene 200 millones de dólares en Panamá no sé qué no sé cuánto no sé cuánto no sé cuánto y yo digo si estamos en un mercado de compradores yo seré un pinche pero él me necesita más a mí que yo a él y esto es medio contraintuitivo pero es el tipo ultramillo no se puede juntar con 10 inmobiliarios y estar papando moscas un montón de tiempo viendo con quién va a trabajar como máximo entrevista a dos y el que mejor labure se lo va a quedar al cliente y el que se lo va a quedar va a ser el que más le ponga los puntos al millo porque el millo todo el tiempo está juntándose con gente que le chupa las medias entonces el primero que se junte con él y le diga Roberto si no hacemos esto esto y esto no se va a vender la propiedad vos podés hacer lo que vos quieras y vos de tu negocio sabes mucho más que yo de hacer guita sabes mucho más que yo pero de este circulito que está acá te puedo agregar más valor yo lo que vas a hacer vos sol entonces para mí el consejo es este si vos no querés hacer esto anda a trabajar con menganito y encima que estás diciendo que no eso aumenta tu valor o sea el otro te percibe como más valioso entonces es como todo un círculo virtuoso en vez de regalarte a la primera oportunidad es tipo te lleva una tasación y como no tenés nada no hay que captarlo hay que captarlo me dijeron que otra cosa dañina un montón de redes inmobiliarias le ponen objetivo a los agentes de tener tantas propiedades en cartera el peor objetivo de la historia obligarte a menganito tener 15 propiedades en cartera porque quizás en esa obligación vos captás cualquier porquería y después por captar cualquier porquería se llena la cartera de la inmobiliaria de porquerías y cuando ya tiene un montón de propiedades la inmobiliaria no puede invertir lo que tiene que invertir en esas propiedades porque son un montón y esto a mí me vuela la cabeza porque nosotros acá estamos validando que es lo que mostré al principio con esto de construir autoridad cuando empezamos la charla che, con 2 o 3 propiedades en cartera por persona se puede hacer un negocio pero hay que rotarlas y rápido o sea eso te respondí Rodrigo no sé si no fui a un polar ramo perdón sí, sí gracias Santi venía la webinar de tasación obvio voy a ir a todas si me da el tiempo vamos todavía había había alguna pregunta más había alguien que tenía la manito pero me parece que no le dimos bola tenemos algunas preguntas en el chat querés que te lean a ver se puede tratar de leerlas si no estás aplicando contrato de exclusividad de compradores y después te preguntaron ya te digo respuesta para Iván Redondo lo del contrato de exclusividad de compradores no estamos aplicando eso pero por ejemplo hoy que ya tiramos flores a Dimitrio yo sé que Dimitrio está aplicando el contrato de exclusividad de compradores no sé si Denichilo Marcelo no sé si usan ese contrato lo usan nosotros no porque somos medio como que los compradores nos parecen muy difíciles y a pesar de que tenemos esta teoría de que si es fácil no es negocio y hay que hacer negocios difíciles el negocio hacer búsquedas me parece que no va no va por el lado de hacer búsquedas el negocio el negocio va por el lado de captar bien publicar bien agregar valor al propietario de vendedor tratar muy bien a los compradores que van a esas propiedades y que eso te genere nuevos negocios y no es el lado de las búsquedas porque el lado de las búsquedas lo que nosotros vemos es que siempre estás atado al servicio que va a brindar otra inmobiliaria entonces vos no lo vas a poder controlar y quizás quemás a un cliente por hacer una búsqueda con ese contrato de exclusividad y no le vemos el sentido a nosotros porque estamos haciendo otro negocio yo hice un buyer's broker al principio fue un gran fracaso hoy ese modelo lo está encarando Mudify con un buyer's broker y pareciera ser que funciona así que se ve que se puede hacer de alguna forma no es nuestro caso gracias Lola ¿hay alguna más? Sí te preguntaron ¿cómo convences a un propietario que se las sabe todas? Sebastián Es espectacular con información creería que con información otra pregunta que está hecha ¿podrías indicarme un teléfono por favor para la red inmobiliaria? Si ustedes ponen de inmobiliarios.com llegan a toda la información de cómo postularse en inmobiliarios igual mi celular es 11-3621-59 y está acá atrás en todos todos los videos que nosotros subimos 11-3621-59 volviendo al propietario sabe lo todo creería que con información pero va a depender básicamente de los sesgos ideológicos que tenga la persona porque posta cuando vos ajustás por inflación en dólares los salarios en Argentina al menos la semana pasada no sé cómo está el dólar ahora porque esto es minuto a minuto pero la semana pasada el salario promedio en Argentina estaba por debajo del promedio del 2002 si la persona es fanática peronista esto no lo va a poder aceptar a pesar de que es un dato de la realidad es un dato pero no lo va a poder aceptar si la persona es fanática de los contrarios es antiperonista al contrario se va a aprender de eso y va a estar emocionadísimo entonces va a depender mucho de eso del sesgo ideológico y la ideología no depende de la inteligencia o sea alguien puede ser muy inteligente y tener un sesgo ideológico que le rompe la inteligencia en ese aspecto de la vida hay gente super inteligente que es fanática religiosa y eso es porque es una ideología básicamente igual me meto en un tema ultra polémico no me quiero meter en ese tema ultra polémico pero estamos en sueldos por debajo del 2002 en consecuencia como que no pueden estar las propiedades caras y mientras tanto ahora la nación está titulando sube los precios de las propiedades eso me parece aberrante ya o sea una cosa de locos que los diarios titulen que suben los precios de las propiedades cuando la situación económica es obvio que es dramática es dramática se puede pensar si es más o menos dramática que en el 2002 para mí el asalariado privado está peor que en el 2002 el asalariado público está mejor que en el 2002 y en el 2002 había mucho más desempleo que ahora porque ahora el desempleo es bajo entonces en ese mix vos podrías ver cómo lo encarás dependiendo del propietario que tengas del otro lado pero una persona puede ser crack en algo y ser malo en otra cosa recién hablábamos también en la oficina ya que un chabón crack en finanzas no sabía en absoluto a cuánto estaban las propiedades en Buenos Aires porque claro su información son los diarios y la nación te está titulando hoy que suben los precios de las propiedades literal ese es el título del diario entonces frente a eso la tenemos muy difícil porque es tipo viene Santi un pinche youtuber y tiene que decirle al propietario que la nación está equivocado y eso es un desafío pero con datos yo creo que se puede defender la joda es que como esos datos van a ser precios de cierre siempre va a depender de que puedas o no generar confianza porque si vos no generas confianza el propietario va a decir y claro Fabi me trajiste estos precios inventados para poder decirme que la nación miente bueno está bien entonces fallamos generando confianza fallamos pero nosotros sabemos al menos nosotros seguro que tenemos nosotros no pero nosotros y nuestros amiguitos tenemos un montón de market share de capital y yo cuando veo el gráfico de cómo están los precios los precios bajan y ahora con este quilombo de ahora debieran bajar más excepto que pase algo muy loco porque el futuro siempre es impredecible pero que esto de que la oferta baje, baje, baje puede ser que se achique tanto la oferta que un montón de propietarios digan no a menos de la mitad de lo que estaba antes no lo venden que puede ser razonable si no necesitas vender para qué lo vas a vender a 80 cuando valía 170 no lo vendas y listo pero es complicado y no hay fórmula mágica datos si querés después 11.3621.59 me pedís nuestras carpetas nuestras carpetas de tasación y ves cómo organizamos ese discurso de básicamente el país está detonado y dado eso las propiedades valen más barato chaurito y ahí la mayoría de la gente lo acepta pero de vuelta si el sesgo ideológico es fuertísimo quizá la persona vive en otra realidad hecha Tommy o Gaby estaba primero perdón Gaby sí Santi pregunta a mí me está pasando bueno sabes que soy nueva en esto y hay un sesgo ahí que no termino de entender qué hacen las propiedades en un mercado si no hay NURC como que tengo ese para qué ¿no? un propietario pone a la venta eso por un lado y después por el otro lado resumiendo un poco el NURC ¿qué es lo que tiene más peso? por lo que entiendo hasta ahora la capacidad es decir con esto descarto al cliente con esto la sigo remando bueno primera ¿por qué lo ponen en venta? esta es buenísima porque claro vos empezás en el rubro y decís ¿qué delirio es este? que hay propietarios en decenas de miles poniendo en venta sus propiedades que no se van a vender la joda es que las personas no saben que no se va a vender pero por ejemplo pidieron una sola tasación y quizás se lo tasaron en 200 cuando vale 150 y los precios van a la baja entonces esa propiedad se la tasaron en 200 cuando valía 150 pero ahora vale 140 y siguen 200 porque no le hacen seguimiento porque no invierten en la propiedad porque no se puede porque si tenés un montón de propiedades en cartera no podés hacer nada bueno en consecuencia cada vez queda más desfasado entonces nadie va a ver la propiedad vos lo sabés Gaby pero en Zona Prop vos podés tener un indicio de cómo está funcionando esa propiedad o sea las estadísticas te dan una señal de si estaba generando o no consulta la propiedad de otro entonces cuando vos ves una propiedad publicada ya sabés si está cerca del precio de cierre o está lejísimos si está lejísimos el tipo la tiene en venta hace 8 meses y no viene absolutamente nadie a verle la propiedad entonces cuando pasan algunos meses ya después ya se olvida ya está en otro proyecto de vida entonces ahí te está diciendo que no tiene NURC pero que si alguien le paga 200 vende ¿está bien? en la bolsa que es más transparente esto pasa un montón la gente pone una orden de venta y si algún boludo la paga se vende y si no no y todos los días vos ves una orden de venta esto pasa un montón en empresas chiquitas argentinas donde ves todos los días una orden en un precio re alto y vos decís ¿quién es el que pone el precio de este todos los días? está muy bien porque es alguien que pone todos los días ese precio por si algún día aparece alguien que en alguna empresa puede pasar porque como no hay otro oferente ahí sí puede pasar que alguien pague pero acá lo que no se termina de interpretar otra cosa que no se interpreta Gaby es que muchas veces se confunde un producto premium con un producto que puede probar precio y hay productos premium por ejemplo un piso 35 en Puerto Madero es premium pero no puede probar precio porque hay otros pisos 35 publicados en venta entonces claramente tiene que estar más barato que el otro piso 35 y eso pasa un montón y por otro lado tenés productos que sí pueden probar precios que no parecieran ser tan premium que el otro día lo contaba no sé si acá adentro dónde pero el otro día había un departamento que tiene todo el 866 ventanal gigante a una plaza en Recoleta bueno ese ventanal gigante a una plaza en Recoleta sin ni siquiera una columna en el medio es realmente único o sea ese producto a pesar de que no sea ultra hiper premium podría probar precio en este contexto del demonio porque no hay ninguno así entonces hay que ver che el que quiere comprar esto que no existe cuánto paga el otro día me cayó un cliente buscando una propiedad de mucha plata y mucha plata es 7 cifras departamento en Buenos Aires y no existía lo que quería la persona y se lo busqué y no existía tenía razón cuando me cayó dije me está cargando cómo no va a existir esto no existía era tipo un departamento tampoco era un delirio pero era con una terraza de cierta envergadura no sé qué no existía tipo ese producto en Buenos Aires entonces ahí si alguien tiene ese producto y sí puede empezar probando un precio re delirante y ir bajando porque es el único pero no tiene que ver con ser premium entonces ¿por qué piden la propiedad en venta si no la van a vender? no tengo ni nada más para la idea pero pasa es lo que pasa porque lo vemos en los números y después ¿cuál era la segunda? ¿qué tiene que? lo que pesa más en el NUR para decir ¿qué está transformando? esa era buena básicamente sí o sí tienen que tener necesidad y urgencia lo que menos pesa es el realismo si vos lo ves adaptable por ejemplo uno de los chicos acá que es inmobiliario y puso en venta su propia casa empezó creo que en 230 o algo así delirante y vendió en 175 en este contexto sabiendo que iba a quemar la propiedad y que todos la iban a ver y no a ver este boludo te ha regalado porque está bajando 230, 220, 210, 200 190, 180 bueno pero así todo se vendió entonces ¿tenía NUR tenía NUR ¿tenía realismo al empezar? no pero sin embargo como la necesidad era urgente lo hizo igual y tenía capacidad para mí lo más importante ponerle que sea la capacidad y después la necesidad de urgencia porque sin la capacidad no se va a poder hacer aunque pase lo que pase y yo he tenido casos de no sé una chica embarazada que vivía en un monoambiente hicimos las cuentas y no le daban los números y los pinché de tipo che pero no podés pedirle a tu tío a tu viejo a tu hermano a tu no sé qué no había de dónde sacar tipo las 30 lucas verdes que faltaban no había crédito entonces era imposible a pesar de que tenían una necesidad urgente y que se iban a matar en el monoambiente con el bebé cuando naciese pero bueno la vida es como vos podés tener una necesidad pero si no tenés la plata no se va a poder hacer entonces está buena esta pregunta y podríamos inventarla a partir de ahora como que si hubiese la joda es que tiene que cumplir todo el NUR pero si no se pudiese pondría primero la capacidad después la necesidad urgente y por último el realismo porque el realismo podrías lograrlo con el tiempo con todos los viernes che está pasando esto está pasando esto está pasando esto quizás al segundo mes logra entrar en realismo pero la capacidad no la vas a lograr porque si le faltan 30 mil dólares puede tener necesidad pero si falta guita falta guita y no se va a poder hacer que debería que va a poder ser nada Tommy Santi la pregunta es más operativa ¿cómo mandan ustedes el reporte semanal a los propietarios? o sea ¿cómo debería ser? quizás usted tiene un formato pero esto lo vamos a ver en una de las próximas webinars pero sin embargo lo adelanto lo adelanto algunos hacen llamada telefónica sin material de apoyo esa no me gusta a mí pero con algunos propietarios vale la pena si el tipo es un tramillo no te va a dar ni bola cuando le mandes algo con material de apoyo la segunda la que más me gusta a mí la que más me gusta a mí es un video por whatsapp vertical con material de apoyo pensado vertical y muy corto ¿por qué esta es la que más me gusta? porque esta no solo sirve para que el tipo entre en razón y sepa lo que va pasando y qué sé yo sino que esto después lo forwardea entonces agarra el video y pone forward a otro amigo del club que está vendiendo su propiedad y le dice boludo mirá lo que está haciendo es un capo y ahí te llegan tasaciones por el informe semanal esto acá pasó Fabiana creo que los conoce a Fer y Lea le han llegado tasaciones porque se empieza a forwardear ya fuera de su control los informes semanales entonces uno se lo manda al otro después el otro a otro y alguien lo llama y le dice pero ¿cómo me conociste? no me mandó Roberto ponele este informe y él no sabe ni quién es Roberto porque es el segundo forwardeada ¿está bien? entonces esa para mí es la mejor de todas y la tercera la que yo hacía era un zoom tipo nos conectábamos acá zoom te agendaba 15 minutos pero no me gusta tanto la de Fer y Lea me gusta más que la que yo hacía la que yo hacía era un zoom y hablábamos tipo che Tommy no te voy a robar mucho tiempo 15 minutitos nada más esto está pasando tiki 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 si eras una persona ultra ocupada no te molestaba todas las semanas pero cada dos o tres semanas te hacía 15 minutos de zoom y si eras una persona que yo sabía que estaba medio al pedo y que podíamos tener buena onda y que no era molestia hablar todas las semanas todas las semanas 15 minutos de tipo zoom y te muestro rápido tipo lo que está pasando y vos siempre quedabas tipo che esto está buenísimo o sea como que hay una sensación de me caigo de culo entre esto pero para mí la mejor es el video porque el video es forwardeable lo mismo algunos hacen como unos pdf pdf y un textito para mí ese no está tan bueno porque es como che no te la bancás para hacer el video no me gusta tanto pero un pdf y un textito eso también está bueno porque es forwardeable entonces la persona lo manda y dice che mirá este chabón todos los viernes me manda esto y flipan y quizás no es algo recontra revolucionario es armar un en canva un pdf formato celular que diga che tantas consultas tantas visitas estoy haciendo esto las acciones proactivas de esta semana fueron estas pero todo eso lo vamos a ver en la webinar que vamos a hablar de eso pero es tipo lo que nosotros proponemos es armar un plan semana por semana y siempre hacer las mismas acciones proactivas con todas las propiedades todas las semanas para no tener que estar reinventando la rueda porque si reinventar la rueda después no lo haces que también lo que me pasaba a mí tenemos esta lista de 50 ideas después no haces un carajo porque la vida se te va desarrollando y no tenés agendado esto en cambio si tenés agendado un bloque de una hora para la acción proactiva del departamento de Acevedo lo vas a hacer sí o sí entonces el viernes le vas a poder decir al propietario además de estar poniendo guita en todo esto y esperando reactivamente además hice esto esta semana y si vos todas las semanas haces eso después es una locura y obviamente con lo del video por whatsapp a muchos les pasaba que mandan el video y algunos ni se lo ven el video le ponen un signito así tiki y listo pero inclusive ahí sirve porque el propietario está viendo que vos toda la semana le estás mandando algo por eso a mí me gustaba más el zoom porque te digo Tommy cómo andás pero no es forwardiable y a los chicos les llegan más tasaciones por eso que es lo que me llegaban a mí mil gracias Darío nada solamente me avivé para la manito me aproveché de la manito para saludarte porque me tengo que buscar a mis chicos agradecerte por el espacio vaya nomás muchas gracias a vos por compartir tu experiencia muchísimas gracias y espero verte pronto gracias alguna preguntilla más estuvo bueno esto hubo varias preguntas sí ¿qué tareas porque yo pensé que esto lo podías ¿qué tareas le delegás le delegás vos a STB? porque yo pensé que el reporte semanal y esas cosas quizás se lo podías llegar a delegar un poco pero me decís que no va a depender por ejemplo acá hay inmobiliarias por ejemplo no sé Diego Nieto que es uno de los inmobiliarios más cracks acá que están de inmobiliarios la inmobiliaria de él le hace los informes a cada uno de los que trabajan en su equipo entonces los vendedores que están en la calle están laburando están ahí empujándola no hacen el informe sino que envían algo que su inmobiliaria les prepara ¿eso está bien? está bien pero para mí está muchísimo mejor hacer un videíto vertical que la mitad del videíto sea tu cara tipo Tommy con ese fondo copado la parte de arriba estadísticas de lo que está pasando dos slides lo quitas dos slides de acciones proactivas final un minuto y medio en una hora hiciste todos los videos semanales que tenés que hacer diez minutos de copiar y pegar un par de datos diez y después no sé media hora de hacer los videos y mandarlos por whatsapp y se terminó una hora entonces para mí no vale la pena tercerizarlo acá en de inmobiliarios hay algunos que ya lo tercerizan y otros que no para mí no vale la pena pero es discutible esa parte es discutible lo que no es discutible es no hablarle al propietario nunca va a hacer que el día que tomes una reserva sea dificilísimo que cierres la operación porque esa negociación sin hablarle hablado nunca complicadísimo y a veces pasa acá y es difícil a mí me pasaba es como quizás tuviste tres o cuatro semanas intensas que te olvidaste hacer el informe en la cuarta semana se reserva no le hablaste nunca de lo que estaba pasando no sabe nada del contexto de lo que pasó con la propiedad de ellos en cambio si sabe que lo vieron veinte personas y el único que reservó es uno de veinte no va a estar tan cocorito con defender el precio con los gastos que el lugar de cripturación y qué sé yo va a estar un poquito más adaptable al contexto dramático que le toca vender un ejemplo del videíto del Canva me interesaría lo podemos poner para lo voy a anotar lo podemos poner para la webinar que vamos a hablar de eso que no es esta otras preguntas consulta bueno cuánto cómo hacer para no sentirte que estás verseando con los informes porque muchas veces ves que no no hay movimiento o sea no tengo la capacidad que ustedes tienen y bueno se publica obviamente de forma no tanto como ustedes están publicando bueno uno trata de ese informe yo en un momento donde obviamente hay que decirle al propietario que hay que bajar el precio y toda la la historia esa pero siento muchas veces que estoy para mí ya está mal el informe el informe tiene que ser si es deprimente deprimente ese es el punto guarda el punto es ese nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer vos harás todo lo que puedas hacer demostrar que estamos haciendo todo lo que podemos hacer y el resultado no va a depender 100% de nosotros ahí está la vida en el medio es como nosotros estamos dejándolo todo en la cancha podemos perder igual estoy dejándolo todo en la cancha te demuestro que estoy dejándolo todo en la cancha y te muestro lo que está pasando estamos perdiendo 4 a 0 si vos te ofendés porque estoy dejándolo todo en la cancha y estamos perdiendo 4 a 0 no sos mi cliente ideal chau o sea porque lo importante es lo que estás haciendo vos en nuestro caso y después vos tendrías que ver cuál es la adaptación en tu caso en nuestro caso es semana 1 y esto igual después lo vamos a ver en la otra webinar pero semana 1 che mandamos el fotógrafo hicimos el plan hicimos la visita virtual en 360 grados hicimos el amoblamento virtual la visita el máximo nivel de destaque y en base a esto pasó esto hubo tanto tanto nuestro embudo de conversión es así que es lo que mostré hoy que es esto de 600 y bla 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 330 lo del embudo de compradores entonces frente a ese embudo de compradores yo les muestro lo que está pasando con tu propiedad es esto estamos muy mal en relación al embudo promedio estamos muy mal voy a dejarlo todo la semana que viene en la cancha para volver al promedio semana que viene otra vez Miguel lamentablemente estamos muy por debajo del promedio de inmobiliarios otra vez hice todo lo que pude hice esto 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 pero que sean cosas concretas por eso tenemos el plan de acciones proactivas que es tipo che semana a semana vos vas a tener algo concreto para decirles sin tener que sanatear nada porque esa semana hiciste una cosa proactiva y además todo lo reactivo que funciona re bien entonces frente a eso no tener resultados se le dice no tenemos resultados acá a todos le da vergüenza a la mitad del equipo le da vergüenza decirle al propietario que estamos para el culo eso está mal porque después cuando venga la reserva si es que viene y si no viene al menos tiene cuatro meses el propietario de ver que trabajaste si vos los cuatro meses te dio vergüenza decirle que estamos para atrás cuando llega el mes cuatro y le deciste devuelvo la propiedad porque no logramos la reserva el tipo dice este es impresentable no me habló nunca y cuatro meses después me devuelve la propiedad y quizás vos hiciste un montón de cosas y el chabón no se enteró entonces queda como un inepto cuando en realidad si vos le hubieras ido hablando nosotros hemos tenido casos que el cliente nos refiere propiedades cuando no le vendimos la propiedad y yo después le digo a la persona pero vos sos un delirante ¿por qué nos referís clientes si no vendimos tu propiedad? y básicamente es por eso es porque toda la semana demostramos proactividad y después no se vendió por lo que sea porque el contexto era dramático porque justo PH es en soldat y no se están vendiendo a ningún precio o a cosas así y encontrarle la vuelta de por qué haciendo un montón de cosas no está funcionando y obvio que si tenés un montón de propiedades en cartera no vas a poder decir nada porque no vas a poder hacer acciones proactivas porque tenés un montón de propiedades en cartera pero eso ya es un problema más del negocio completo pero para mí es como perder el miedo igual no tengo ni idea pero digo si vos perdés el miedo de decirle che estamos re mal ahí lo harías igual creo gracias Miguel por la pregunta alguna cosilla más si no liquidamos Lola como la vez quedó alguna pregunta en YouTube o en algún lado que quedó pendiente ahí a medio de responder acá en el chat por ahora no y ya te digo en YouTube la visita virtual la visita virtual permite el videollamado donde de ella ya fue dice Argentina VR no permite videollamada pero nosotros por ejemplo podemos hacer zooms el otro día se vendió una propiedad casi sin verla que para mí es un delirio pero casi nunca pasa esto se vendió una propiedad que el cliente comprobador no había visto la propiedad bueno vos podés hacer un zoom mostrarle por la visita virtual a alguien para mí eso es un delirio porque es como dale capo mirá la propiedad porque quizás en la cuadra no sé está la estación de bomberos el telo del barrio y no sé qué otro problema y no te lo estás enterando y estamos haciendo la visita virtual y el departamento está bueno pero si no vas a ver la propiedad no te vas a enterar lo que está en el surrounding en el alrededor de la propiedad eso me parece muy pero muy loco de vez en cuando pasa y Argentina VR no necesitamos que haya videollamada dentro de la visita virtual con la visita virtual y zoom ya está me dan ganas de ser inmobiliario dice Sebastián Escudero me mata que hay gente que está viendo esto sin ser inmobiliario me vuelvo loco pero si son vendedores de otro rubro de otro rubro y no son inmobiliarios para mí hay tres rubros que hay que ser vendedor que es seguros inmobiliario o productos farmacéuticos productos farmacéuticos yo no lo haría nunca por otras razones en consecuencia te queda seguro de vida y propiedades si vendés zapatillas cambiate ya a vender propiedades o seguros y si no tenés un problema ético también podés vender drogas o productos farmacéuticos ¿alguna preguntilla más? vamos Santi ponen ahí MR tenemos una pregunta acá en el chat excelente la pregunta en este chat en este chat en este chat dice Santi yo quiero saber qué tiempo de rotación debería tener una propiedad en cartera sana pregunta Horacio yo diría que en este contexto en Buenos Aires si en menos de cuatro meses vendés en promedio está bien dicho eso los grandes grandes players tienen rotaciones mucho peores que nosotros y son y venden más que nosotros o sea que no sé si tenemos la aposta en esto es nuestra aposta nuestra aposta es en tres meses te queda reservada pero el mercado y players que venden que están pintados al óleo tienen rotación por arriba de una autorización de venta o sea la rotación promedio de los grandes players está por arriba de una autorización de venta lo cual a mí me estalla la cabeza pero de vuelta la rotación del mercado en general es muy baja en relación a la oferta entonces la forma de laburar es una forma con la cual nosotros no coincidimos que es tener un montón de propiedades la mayor parte de las propiedades no venderlas nunca pero de vez en cuando vender algo y eso que si se vende como son comisiones altas te permiten vivir y que se yo no me gusta y lo que está pasando ahora en Zona Prop algo muy sorprendente es que players que tienen muchas propiedades en carteras están dando de baja de Zona Prop no sé si lo vieron pero empiecen a verlo y eso no había pasado nunca porque Zona Prop empezó a cobrar por aviso cosa que no había hecho nunca porque antes tenía paquetes de avisos ilimitados y ahora como empezó a cobrar sí o sí por aviso un montón de inmobiliarias con cientos o miles de propiedades en carteras están dando de baja de Zona Prop por eso la oferta está bajando de a miles por semana lo cual es loquísimo ¿cómo están implementando en el valor de venta de la propiedad el valor de plusvalía en venta para desarrollos? esa es pregunta para el módulo de tasación y hay que ver si le vamos a dar tiempo a lotes pero básicamente la plusvalía es parte del precio entonces vos al precio le tenés que retar lo que va a pagar el impuesto el pobre paparulo porque si vos tenés un lote que se vendió en 500 si no paga plusvalía y otro que valdría 500 porque es igual al otro pero paga 100 lucas de plusvalía bueno vale 400 de precios más 100 de impuestos que equivale al 500 no sé si te respondo ¿Gaby o alguien más había levantado la manito en Zoom? no, bueno vamos a ir liquidando porque ya le metimos una hora 45 estamos ya mal de la cabeza gracias a todos por participar esperemos que esto les sirva que empiecen a aplicar el NURC que cuando vayan a una tasación vayan con el NURC en la cabeza necesidad, urgencia realismo y capacidad lo de la necesidad era ese querer versus necesitar es identificar al decisor eso de hecho cuál es la razón que justifica esa necesidad de venta más allá del deseo la urgencia era el marco temporal de la necesidad que nosotros consideramos que máximo debe ser ocho meses el mercado vende y lo respondimos recién por arriba de los cuatro meses en promedio nosotros vendemos por abajo de los cuatro meses en promedio ese realismo del NURC era esto de mercado de compradores versus mercado de vendedores y la parte de capacidad es eso que le permite o no al propietario llevar a cabo la operación con los recursos que tiene disponibles y esos recursos son económicos y psicológicos no solo económicos y recuerden hacer el embudo y tener un Excel más o menos sabiendo de dónde viene cada pedido de tasación poniéndole fuente y después la razón del no de por qué no están captando si hoy están perdiendo tasaciones porque el cliente les dice comisión muy cara exclusividad no te doy 120 días problema grave de ustedes para solucionar si están perdiendo todas las tasaciones por no ponerse de acuerdo en el precio de mercado tendrán que ver si lo están comunicando bien pero si lo están comunicando bien el problema va a ser ya de más arriba en el embudo de qué cliente les están llegando gente que no quiere vender no hay ningún problema entonces de ustedes el problema es de empezar a encontrar el nicho de gente que sí quiera vender y eso es todo gracias Carolina gracias Marcelo gracias Martín gracias Rodrigo gracias Tommy gracias Miguel Gabi Fabi a todos creo que salió muy bien nos vemos la próxima en 15 días va a ser cada 15 días una reunión de estas que está bastante buena me parece que tiene algo de valor gracias gracias Santiago vamos todavía hasta la próxima hasta la próxima saludo para de Nichilo vamos Fabiana Colombo chau chau chau